La petrolera estatal Bedevesa inició este viernes el pago de 841 millones de dólares de un bono de deuda con vencimiento en el 2020 y aventó de momento el riesgo de Underfault. Bedevesa destacó que el pago demuestra una vez más su sólida capacidad operacional y financiera en alusión a los temores del mercado por Underfault.